Nathanael Cano es un cantante y compositor mexicano que nació en Hermosillo, Sonora, México el 1 de mayo del 2001. Actualmente el joven cantante está a la vanguardia del movimiento de los corridos tumbados del siglo 21, también conocidos como trap corridos, en los cuales los artistas agregan ritmos de hip hop, trap, rap y otros ritmos urbanos a la música tradicional mexicana. Nathanael Cano salta a la fama luego de formar parte de la familia disquera Rancho Humilde, además del lanzamiento de su álbum Todo es Diferente, su exitosa colaboración en 2019 con Bad Bunny en el sencillo del remix Soy el Diablo, lo ayudó a darse a conocer a un nivel más internacional. Nathanael Cano había estado trabajando su estilo musical desde su adolescencia, evidencia de ello está en sus canciones de YouTube como el F1 y el Trip, su canción el de la codeína encabeza la lista latina de Apple Music. La infancia de Nathanael Cano es caracterizada tranquila, durante su niñez mostraba sus dotes artísticos en los eventos familiares y fiestas donde era invitado, luego Nathanael Cano empezó a tocar guitarra inspirándose en el fallecido músico Ariel Camacho. No soy lo que quieran ver, yo sé cómo soy y que no me cambiarán pues se ando marihuana y que tú no me das de comer, yo tengo por qué logré y aún sigo siendo el más loco. Cuando se encontraba cursando la preparatoria es expulsado debido a problemas que le impidieron terminar. En ese momento el cantante decide dejar los estudios para dedicarse de lleno a la música, logrando cumplir sus sueños de ser un reconocido intérprete. Los inicios de Nathanael Cano en la música se dieron desde su niñez, además durante su adolescencia, cuando cantaba de manera underground, aunque su carrera inició de manera profesional cuando se une a la familia disquera Rancho Humil. Es reconocido por interpretar corridos tumbados, en este momento se le podría considerar el rey de los corridos tumbados, aunque sus canciones llevan un tono de música tradicional mexicana, el joven cantante siempre los sazona con ritmos de hip hop, trap, rap y otros ritmos urbanos. Nathanael Cano gana reconocimiento en la escena musical con su tema, el de los lentes Gucci, el cual cuenta con el apoyo de The Globe Editions, seguidamente estrena una serie de sencillos tales como F1 y Q, y el de la codeína. Este último contó con la colaboración de Herencia de Patrones y Los Hijos de García. Nunca tomo miedo a nada, pues desde niño andaba en hondeada, le gusta quemar la mota con todos, dos camaradas, muy a gusto se la pasa. En caliente fue creciendo la escuela de calle, y me dio bastantes habilidades para destacar, no conozco otra forma de trabajar, a mi padre en la mente siempre voy a llevar, F1 o el de porro. El de la codeína fue compuesta durante sus vacaciones en Puerto Peñasco, donde se le ocurrió escribir un corrido de un malandro que toma codeína. Tras el debut con su serie de éxitos, Natanael Cano consigue ser nominado a los premios de la radio 2019, transmitidos por Estrella TV, en la nominación Artista Revelación del Año. Más tarde, contando con un amplio reconocimiento, Natanael Cano estrena el sencillo El Drip, que resultó ser un éxito en YouTube. Además, estrenó su sencillo Soy el Diablo, el cual cuenta con una versión remix junto a Bad Bunny. Al mismo tiempo colaboraba en el sencillo Aunque Les Pese, junto al vocalista de Fuerza Régida. No obstante, Natanael Cano estrena su disco Mi Nuevo Yo, que debutó en el número uno en México, además alcanzó la misma posición en iTunes. Nuevamente, Natanael Cano se envuelve en un altercado, esta vez con Christopher Nava, vocalista de Tercer Elemento. Los motivos serían menores, pero no deja de sorprendernos Natanael. Y así lo sigue esta raza Siempre lo miran cargado En su edad de bajada Se calenta mucho el sol Se encueva a punto de cargar Por eso el jefe en la tribu Lo tiene bien merecido Quiero mandar saludos a Edgar Rosales. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, le des like y compartas. Me dejes saber en los comentarios de qué otro artista te gustaría que hablara en un próximo video